Sonidos que no hiciste en español Por ejemplo, si decimos Puede ser el significador para contar cosas Está diciendo sol Segundo Pero tienes que hacer el segundo, no el primero No te estoy engañando, esto es segundo ya El primero es darle menos aire Lo segundo es Más tocado, más explosivo Eso Eso, eso significa comer O sea, ya puedo sobrevivir en China Ya llegamos a cero La lengua es más plano Y sale muchísimo aire Como un S pero con mucho Pero yo cuando miro a los chinos hablándolo así Están diciendo los pronunciadores más difíciles de todas Enséñale algo sencillo Buo chao, Borja Buo chao, Borja Pero luces muy bien Por la esto es el sitio